Uf, domingo 13, gracias a Dios, ya también hoy, hoy caminamos, corrimos muy poquito, caminamos más, pero sí seguimos siempre con la misma distancia como siempre, ya tú sabes, como siempre, hoy no era el día de quitarme, no sé mañana, como siempre digo y como dice la salsa, pero sigue siempre con tu meta, trabaja a tu manera, no trabajas a la mía o la de nadie, simplemente asegúrate de siempre tomar acción, sea 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero toma acción, favore a tu meta, siempre, 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 no mire para atrás, no mire para atrás, buscando, oh, que a veces la aprobación de otra persona, que allí, que allá, no, 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 trata de crear un círculo, como siempre te digo, de personas que vivan el estilo de vida como tú quieres, porque como me dice siempre la amiga mía, esto es un estilo de vida, ¿verdad? Y siempre que me junto con ella, siempre que hablo con ella, hablamos de eso, hablamos mucho de comida, y ella, como tiene una experiencia que yo en esto, me dice, oye, esto es bueno, esto, aquello, mira, prueba esto, prueba aquello, cuando te va a gustar, no te va a gustar, chequea, pa, 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 y así, igual que tengo otro amigo mío, que hablamos mucho de ejercicio, porque él ha competido, en cosas de eso, nosotros hablamos, me dice, mira, yo hago esto, esto es bueno, aquello es bueno, es así, mira, aquí esto funciona más que esto, porque aquí esto puede bajar más de músculo, y yo trato de tener un círculo, todo el tiempo, y de juntarme, y tener conversaciones con personas que están a favor de mi meta, que a veces yo digo, wow, digo, mira, loco, esto se cansa, digo, sí, 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 pero dale para adelante, dale para adelante, olvídate de eso, que aunque tú estés cansado, después que tú lo hagas, tú te vas a sentir bien, y es, y digo yo, y es verdad, tú sabes, que es muy diferente, uno juntarse con personas, que yo diga, ah, no, estoy haciendo ejercicio siete días a la semana, diablo, que por qué tanto, yo voy tres, cinco días a la semana, y ya estoy bien, digo, sí, pero, a lo mejor tú tienes una meta, está heavy, porque el plan mío es, luego que yo te como, yo quiero estar, el cinco días, o hasta cuatro, si puedo, días a la semana, pero mantenerme como yo quiero estar, pero ahora, que yo quiero lograr, ponerme como quiero estar, me toca hacer el esfuerzo, siempre al principio, tú tienes que poner tu esfuerzo, para lograrte como tú estás, entonces, hay personas que en vez de empujarte, te dejan la trampa atrás, entonces, por eso siempre digo, trata de crear un círculo, de hablar con personas, de incentivar personas que tengan, como las mismas motivaciones que tú, que estén más o menos haciendo lo que tú, estás haciendo, o que tú quieres estar como están ellos, tú sabes, crear un estilo de vida como tienen ellos, en el sentido, hablando de la salud, y así, tú sabes, siempre trata de juntarte con personas, siempre, siempre, porque en todo, es un dicho muy cierto, que le dicen a uno desde niño, la persona cree que es mentira, tú eres, un reflejo de las cinco personas con las que tú te juntes, y esa verdad, sea como sea, si tú te, si tú te juntas, con personas, que están en buena forma física, tú vas a hacer esta, y si te juntas, con, cinco personas, que están en, bien, en forma física mala, tú vas a hacer esta también, digo, porque, y es verdad, o sea, con las personas que más tú te juntas, y te juntas todo el tiempo, y te juntas todo el tiempo, porque a veces es así, tú, es como que uno se convierte en un producto de su ambiente, y es en todo, no nada más que en lo físico, es en todo, en todo lo que tú hagas, entiendes, si tú te juntas siempre con personas que están tirando para adelante, tirando para adelante, eso te motiva a ti, a tirar para adelante, y cuando tú hablas de una idea, no te vas a decir que, ya viene esta, con esa vaina, no, tú sabes, porque son personas también que están activos, en sus cosas, o sea, siempre trata de hacer eso, mantente siempre, oye, crea tu ambiente, crea ese estilo de vida, lo más que te puedo decir, porque es lo que más me está funcionando a mí, que creo que, gracias a Dios, te creo que hay una persona, que me ayuda mucho en todo aspecto, como hablamos de alimenticio, porque eso es algo bien grande, o sea, habla también de, hablamos de rutina, hablamos de todo, yo digo, oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, bacano, compartimos ideas, ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, y nos vamos educando, así, a veces yo encuentro libros, o encuentro cosas, de ejercicio lo que sea, le digo, oye, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, y me dicen, ah, sí, déjame ver, y todo el tiempo nos mantenemos en eso, ya tú sabes, disfruta tu domingo, si vas a hacer tu desorden, hazlo, pero acuérdate que mañana, se vuelve para de nuevo, pero más fuerte. ok, Ok.